La señora, la primera. ¿Reidy? Hoy conduces tú. Uy, no, no, no. Sí. Que no, de verdad que no. Bien. Pero tú confías en mí. Ciegamente. Tú estás loco, ¿eh? Sí. Que no voy a saber. Sube. Ay. ¿Y si chocamos qué? ¿De qué me vamos a chocar? Si esto está tirado. Vamos a ver. ¿Cómo era? Contacto, freno de mano. Ya está quitado. Fantástico. Arranca. Muy bien. Primera. ¿Adelante? Sí. Y ahora. Suelta poco a poco el embrague y acelera. Ay. Lo siento. Es que no sé. Ay, no me llames Agnes, pero cuando es nerviosa. Me llamo Inés. A mí me gusta Agnes. Bueno, pues a mí no. A ver. Bueno, vamos a intentar otra vez. ¿Verás lo gruby que es? A ti no te parece gruby, ¿eh? Sí. Dale con el gruby. ¿Está en primera ya? Ahora, exacto. Ahora, suelta el embrague poco a poco y acelera. Poco a poco. Fantástico. Muy bien, nena. Sí. Inés estaba empezando a descubrir que a su alrededor existían las wads, los guateques y los cubatas de ron. Y no estaba dispuesta a que la devolvieran de nuevo a las aburridas sobremesas en casa de los padres de su exnovio, ni a los achuchones atropellados en el descansillo de la escalera. Bueno, que sepáis que este tema que está sonando está dedicado a Inés. De quien ella sabe. El loco soy yo. Eduardo, yo soy yo. Si quiere encapar mi bandera. Bueno, y ahora vamos con un tema para mover muy bien el esqueleto. ¡Sí! ¡Sí! Si me preguntas a dónde voy, y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil y adivinar lo que yo soy yo. ¡Suscríbete al canal! ¿Condúce tú? Uy, no, que es de noche. No me atrevo. ¡Come on, baby! Que no me hables inglés, que no me entero. Pero tú no estabas estudiando un curso de inglés. Bueno, sí, pero es que tú me lo dices todo muy deprisa. Y en los cursos hablan más despacio. Agnes, algún día tienes que empezar a conducir de noche. Bueno, venga. Y no me llamo Agnes, pesado. Tú lo has querido, ¿eh? Vale. ¡Venga! 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 ¡Una motocicleta! ¡Vamos a la motocicleta! ¡Y quiero ganar una flecha! ¡Que bravi! ¡Me encanta! ¡Mira muy bien! ¡Mira muy bien! ¡Mira muy bien! ¡Mira muy bien! ¿Dónde vas como un loco, hombre? ¡Hala, hala, hala! ¡Inés! ¡Papá! ¡Antonio! ¡La niña! ¿Tu padre? ¡Hija! ¡Mamá! ¡Guau! ¡Qué grube!